Oferta de local comercial en venta, en la prolongación de la calle Tarija, sobre la calle Tupajamaru, en zona norte, a tan solo una cuadra de avenida principal de la avenida América, con 179 metros cuadrados de superficie. Cuenta con baño, depósito, cocineta y baulera, con dos entradas principales y en excelente ubicación, con muy buen acceso a transporte público, cerca local comercial, colegios, universidades, farmacias y supermercados. El precio, 190 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.